Elías Coven, Michelle Bitterman y Eitan Berdichevsky se convirtieron en los primeros alumnos en recibir la beca a TIDI, que tiene como objetivo apoyar a las futuras generaciones y estrechar lazos entre la comunidad judía y la sociedad regiomontana. Las carreras que han elegido los jóvenes recién matriculados son Licenciatura en Producción Cinematográfica Digital, Licenciado en Nutrición y Licenciatura en Animación y Afectos Digitales. Hay cosas muy buenas para el futuro. El futuro de ustedes jóvenes con esta oportunidad, pero el futuro también de la comunidad judía en Monterrey y del hermanamiento también con la Universidad de Monterrey. El evento, que tomó lugar en el Corredor de las Banderas, finalizó con el alzamiento de la bandera israelí después de exaltar los ánimos de los asistentes con los himnos de ambos países. ¡Gracias!